El Papa Francisco suspendió de manera temporal al obispo de Alemania, Monseñor Franz Peter Tebarz van Els, de la ciudad de Limburgo, tras el escándalo provocado por su afición a lujo. La Santa Sede autorizó que Monseñor Tebarz van Els deje durante un tiempo la diócesis a la espera del resultado de la investigación interna, informó el Vaticano en un comunicado. Esta decisión del Papa fue tomada después de varias reuniones con importantes representantes de la Iglesia Alemana y luego de haber recibido críticas por sus gustos costosos y cuya renuncia reclaman numerosos alemanes. Por su parte, el portavoz del gobierno alemán no quiso hacer comentarios al considerarlo un asunto interno de la Iglesia, informó para MBM Televisión Lisbeth Rojas.